hola mi gente de fin de semana habló le traigo un videito fabuloso se trata de cómo cuidar tu piel si usted es la persona usted hombre usted mujer usan mucho rasuradora le voy a dar una crema fabulosa para depilar su piel sin usar rasuradora se las recomiendo 100% porque ya la estoy usando y me ha favorecido muchísimo es decir 100% por aquí le voy a enseñar esta crema mirenla aquí para cuando la vean la compren la venden en farmacia en cualquier farmacia de su localidad la puede buscar es muy es muy económica y muy efectiva para su salud para la piel si usted es de la persona que tiene la piel sensible compre esta crema o este gel que le estoy mostrando para la depilación de su piel es decir de su parte íntima usted hombre usted mujer mirenlo aquí no más rasuradora con esto es suficiente la forma de usar esto es muy sencilla y a la vez de todos los ingredientes que contienen este gel que le estoy mostrando son naturales decir que no le hacen daño a su salud por eso se la estoy recomendando para que la compren cuando la vean como deben usar este gel sencillo se van a mojar la parte que ustedes quieren depilar se la van a humedecer con agua luego van a coger este gel que les voy a mostrar mirenlo aquí es como si fuera un gel como de sábila es azul miren azul se lo van a untar un ejemplo aquí se lo untan dándose masaje se lo dejan par de minutos y luego cuando decidan retirar es decir depilar el área el área que quieren se la van a retirar con agua tibia y usted verá como lo bello se van a ir de una vez y por todas con este gel que le estoy mostrando a continuación se los recomiendo comprenlo es muy bueno en cualquier farmacia de su localidad la venden la pueden comprar y se lo garantizo 100% que le va a funcionar recuérdense para depilar el área del bikini mírenlo aquí miren el nombre de la del gel para cuando lo vean lo compren mire es blanco y azul compren lo que es muy bueno ya ustedes saben no más rasgadora no más afectadora como ustedes la conozcan y les recomiendo este producto pues ya ustedes saben mi gente del fin de semana hablo suscríbanse a mi canal y denle like y compartan el vídeo todos los días subo videitos diferentes en este canal tanto de de medicamento como de experimento pues ya ustedes saben suscríbanse que no se van a perder ningún videito que yo subo será hasta la próxima que la pasen bien bye bye